Cuento los pasos que hay en tu casa Me hago pequeño viendo cómo pasas Sé de la suerte que tienen tus flores Vives tan dentro que ya no hay pudores pienso en ti Y ahora que dices que no te interesa Ahora que quieres que no te comprenda Ahora que el tiempo se torna nublado Miras de lejos nuestro pasado Me quiero seguir, me quiero seguir, me quiero seguir